El Señor esté con vosotros. Y con los Espíritus. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a desbordar y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era templado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió al menos. Entonces, el diablo le dijo, Si eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en paz. Jesús le contestó, Está escrito, no sólo de paz vive el hombre. Después, llevándole al palco, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me has sido dado, y yo se lo doy a quien quiera. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondió Jesús, le dijo, Está escrito, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo darás culto. Entonces, lo llevó a Jerusalén, y lo puso en el agredo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de mí, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no propiece contra el pura tierra. Respondió Jesús, le dijo, Está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda la declaración, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Este hermano, como ya lo ha presentado Antonio, yo soy Eduardo, soy un seminarista del sexto curso, del seminario de la Dios de Sir de Málaga, y ya soy diálogo. Este año pasado, en octubre, me ordenaron diálogo. Y como sabéis, durante este mes, en torno a la festividad de San José, que es el patrón de los seminaristas, se celebra la campaña del seminario, donde los seminaristas, pues, salimos a los distintos pueblos y parroquias de la diócesis, a dar a conocer el seminario. Y es por eso el motivo por el que yo estoy aquí. Yo voy a empezar un poco, pues, contando mi vocación. Yo soy de Banilva, el último pueblo ya de la costa, pegando ya a la provincia de Cabo. Y, bueno, pues, yo he sido un niño de parroquia desde muy pequeño. Yo, pues, empecé la catequesis, es verdad que de pequeño, pues, me costaba mucho ir a la misa. La verdad que me aburría porque no comprendía nada. Entonces yo era entrar en la iglesia y decirle a mi madre, ¿y tú cuándo va a acabar? Que es algo que le suele pasar a los niños porque no comprenden. Pero poco a poco, con la catequesis, cuando yo hice la comunión, fui entendiendo y fui comprendiendo el mensaje del Señor, el mensaje de amor que tiene para cada uno de nosotros. El Señor quiere que cada uno de nosotros, pues, seamos felices. Y tras hacer la comunión me hice monaguillo. Y entonces, pues, yo ya de monaguillo a dar algunas catequesis, a ayudar y a echar una mano en todo lo que se podía en la barroquia. Hasta tal punto de que ya abría, cerraba la iglesia, preparaba la liturgia, en fin, que estaba muy involucrado en barroquia. Pero yo, mis planes de vida y mis proyectos eran gastar. Porque yo quería que tuviera una carrera, tener un futuro, un trabajo, y yo nunca me había planteado la vocación al sacerdocio. De hecho, mis distintos párrafos, pues, los había planteado, los pusiera delante del Señor y le preguntaba al Señor, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Y yo me negaba, porque no me consideraba digno ni me veía de sacerdote. Yo, mi idea de pequeño era estudiar arquitectura y, pues, historia, una de esas dos carreras. Ya con el tiempo, bueno, yo seguí en la barroquia, me confirmé. Y ya en el instituto, en el último año, en segundo de bachiller, ya pensando en la selectividad, en qué quería hacer y demás, ya me decanté por las letras y decidí, pues, que iba a estudiar historia. Yo siempre mi sueño ha sido ser arqueólogo. Y, bueno, en ese año me cambió el departo. Este nuevo sacerdote me insiste en que me plantee la vocación. Yo me negaba. Igual que estoy, yo hoy aquí manda con seminaristas a mi barroquia, a contarles un poco qué es el seminario, su experiencia vocacional. Y eso me hizo un poco, pues, cambiar mis ideas. Pero, aun así, yo estaba empecinado en que no, aunque yo no quería ser sacerdote. Ese mismo año mandan a los otros seminaristas en Semana Santa. Y este, pues, igual. Yo lo veía y salía por la otra puerta. Yo no quería ni que me hablara ni que se acercara mucho. Pero, bueno, el año ya terminó. Hice la selectividad y todo parecía que me conducía a que empezara mi primer año de carrera. Me vine a Málaga, me vine con dos amigos a un piso y, bueno, pues, yo empecé la carrera. La verdad es que fui contento porque estaba haciendo lo que yo quería y yo le decía, bueno, señor, yo lo intentaré. Pero, al final, ha sido que estudié historia. Mira, pues, empiezo la carrera, como que he dicho, y este seminarista, que estuvo ahí en mi parroquia, me dijo, bueno, ya que no has entrado en seminario, por lo menos, veis al seminario y lo conoces. No sé si vosotros, pues, habéis subido alguna vez al seminario. El seminario está en un esclado muy bonito en Málaga, se ve todo a Málaga. Y, bueno, pues, me lo estuvo enseñando, me presentó a algunos seminaristas, a los formadores. Y los formadores me propusieron que hiciera un curso de discernimiento vocacional. Durante todo ese año, eso es una convivencia al mes, donde se va al discernimiento de la vocación. Si el señor, pues, es posible que te esté llamando. Pues yo eso, iba a una al mes. Yo esto ni se lo dije ni a mi padre, ni a mi madre, ni a nadie. Yo esto no se lo dije absolutamente a nadie. Yo seguía estudiando mi carrera, y al final de ese año, pues, tenía que tomar una decisión. Yo, por un lado, ponía en la balanza que estaba estudiando una carrera de historia, algo más que me gustaba, me iba muy bien, había hecho un grupo de amigos buenos. Y, por otro lado, yo decía, bueno, el señor, a lo mejor me está pidiendo algo más, que yo le dé algo más. Entonces, pues, decidí decirle ese sí al señor. Digo, bueno, si te vuelve o que no, siempre me pude tiempo de volver a la carrera. Y entonces, ese año, pues, decidí entrar en el seminario. El seminario son seis años, cinco años de estudio, estudiando filosofía y teología. Somos actualmente diecisiete seminaristas, de los cuales cinco somos diarios, o lo que quedan normalmente doce. en el seminario. Un número muy pequeño, para una de las dioses y de Málaga, tan grande. Ya los sacerdotes de Carabé llevamos a carrocchias, tres y cuatro carrocchias, porque no damos, ama. Desde el seminario nosotros pedimos eso, que recéis por las vocaciones y que recéis por la perseverancia de los seminaristas. Porque el señor sigue llamando. El problema es que la sociedad de hoy, pues, nos ofrece muchísimas cosas que la juventud de hoy, pues, no está abierta a esa llamada, está en otra onda. ¿Qué recéis por nosotros? El seminario, pues, como os he dicho, es una comunidad muy pequeña, una casa muy grande, que hay que mantener, mantenimiento, en fin. deciros también que la colecta de ese fin de semana, el fin de semana de San José será destinada al seminario y en la medida de que podáis, pues, podéis contribuir a ayudarnos, porque es verdad que el Estado nos venga al seminario para pagar la matrícula de los estudios y demás, pero muchas veces no llega a tanto, porque, claro, tenemos que pagar y muchas cosas, por eso os invitamos a que en la medida de lo que podáis, pues, nos ayudéis. Aquí tenemos una compañera que estudió conmigo, coincidió conmigo en algunas clases, yo ya terminé la teología, la terminé el año pasado, pero con ella, pues, estuve en algunas clases, así que os animamos también, pues, que os forméis, os forméis y estudiáis también la teología que es muy bonita. Hoy la palabra del Señor, lo que nos ofrece el Evangelio es una experiencia de Jesús. Vemos como Jesús va al desierto, se aparta del pueblo, se aparta de la sociedad. ¿Para qué? Para rezar y orar con el Padre. Muchas veces, pues, lo que tenemos que buscar, buscar razón libre para estar con el Padre, para rezar. Pues, Jesús se aparta y en ese apartamento vemos como el diablo va a tentar al Señor y va a hacer tres tentaciones. Como he proclamado en el Evangelio. Pero Jesús, pese a las tentaciones, se reafirma en las... le dice a todo lo que le propone el diablo, Jesús insiste en lo que dice el Padre, en lo que dice Dios Padre. En la primera tentación es una tentación material, una tentación que podemos decir también económica. Dice, bueno, pues, si tiene hambre convierte esa piedra en el pan, si eres Dios, Pero Jesús no responde así, convirtiendo esa piedra en el pan para saciarse en ese momento. Sino que dice que hay bienes mayores de los que se tiene que alimentar el hombre. Y esos bienes mayores de los que se tiene que alimentar el hombre es precisamente, pues, la Eucaristía, el Señor. No nos tenemos que conformar con bienes materiales. Y muchas veces, pues, vivir en una sociedad que el materialismo, el tener el consumismo, queremos tener, 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 para aquí, luego se va a quedar todo aquí. Lo que tenemos que ganar es esa felicidad, ese reino de los cielos que es a donde tenemos que llegar. En la segunda tentación, lo lleva a lo alto, le enseña a todos los pueblos de la tierra y le dice al diablo del Señor que si se postra ante él, le va a dar todo lo que es de la tierra lo va a hacer, rey de todos los pueblos. Esos son medios ilícitos para conseguir el poder, a lo que Jesús va a responder que no, que solamente el poder absoluto, el poder, lo tiene Dios Padre, que solamente ante él nos podemos mostrar y adorarnos. Y la tercera tentación que nos dice es que Satanás mediante la palabra tienta a Jesús para que hagas un milagro. Le dice tírate por este barranco y los ángeles como eres Dios, los ángeles que te coja y te sustenta, le está tentando, le está provocando. Pero Jesús lo que dice es que nunca debemos provocar a Dios. No podemos pedirle a Dios mal a lo que nos corresponde. Las tentaciones del Señor, del Señor, de Dios, vemos como el diablo tienta y nos tienta cada uno de nosotros. Si tentó al Hijo de Dios, cómo no, nos va a tentar a nosotros. Y siempre son los mismos ingredientes, la sociedad puede cambiar, los tiempos pueden cambiar, pero siempre la tentación va a caer sobre el poder, el conocimiento y el placer. Siempre caeremos en lo mismo. Por eso cada uno de nosotros nos tenemos que medir y ver cuáles son nuestras tentaciones. Ver en nuestro corazón de qué tenemos lleno nuestro corazón. Porque muchas veces lo tenemos lleno de tantas cosas que no le dejamos sitio al Señor, que no le dejamos hueco al Señor. Muchas veces también pues no confiamos plenamente en el Señor. En la primera lectura hemos escuchado como el pueblo de Israel en Egipto clama al Señor y el Señor les promete esa tierra que emana leche y miel. Tenemos que confiar en la promesa del Señor porque el Señor muere y resucita para salvar a cada uno de nosotros. Muchas veces en la sociedad de hoy pues no creemos eso. Pero ese es el centro de nuestra fe. El Señor murió y resucitó para salvarnos cada uno de nosotros. Y conmemoramos eso en la Eucaristía cada día. El Señor se entrega por nosotros y se nos da como alimento. Por eso ahora en la Eucaristía pues abramos el corazón y llenemos del Señor para en esta sociedad donde nos ofrece tantísimas tentaciones que provoca el diablo y seamos nosotros testimonio e instrumento del Señor en medio de esta sociedad que seamos esa luz que seamos esa llama que ilumine al resto de la humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.